a ver pero yo no sé si a ti te gusta que te pongamos la etiqueta de favorito por ejemplo aquí en la reserva pero bueno un poquito hay que hacerlo también después de tu inicio de temporada en kenya nos permites por esa etiqueta bueno favorito cañizares pero pero bueno es normal vengo jugando bien las últimas dos últimos meses los términos que juego tanto en kenya como los minutos que juegan madrid y bueno lo entiendo estoy jugando estoy con mucha confianza y espero espero hacer un buen papel yo también esta semana concretamente los torneos o aquel torneo que ganaste yo no sé si fue por diez golpes en la moraleja en el minitour de madrid al que hacías referencia bueno hay que decir que no ya se puede jugar uno el tour que esté jugando que ganar de esa manera pues no ocurre es muy difícil sí la verdad que fue un día sobre todo el primer día que es cuando saqué mucha renta hacía mucho viento y mucho frío yo yo había un poquito y hice siete menos entonces por algunos se puede se puede entender que tuviera mucha renta ese día no porque dice mucho muy mal día pero bueno jugué muy bien y bueno y al día siguiente pues sí otra vuelta bajo par de la los demás jugadores no fueron muy bien y saqué esa renta no pero bueno lo importante que me quedo yo es que jugué muy bien que hubo hubo señales muy buenas que no tenía que no tenía en otros torneos del año pasado y bueno pues una manera de engordar mi confianza parte de esa confianza y parte de esas buenas sensaciones tienen relación con una mini gira en california muy muy intensa muy intensa y tres semanas creo no y cuéntanos así un poco por encima sí bueno él como bien dices pues este año he decidido hacer mi pretemporada de una manera diferente porque pues no está obteniendo resultados últimos años como yo esperaba y pues dije pues mira voy a hacer algo diferente y decidí irme a eeuu a california en concreto a san diego al centro de tiles no al tpi y esto viene pues a raíz de una relación que tiene la federación española de golf con con tpi como sabéis ellos hacen cursos aquí en en españa y y está allí ricardo relinque que es la persona encargada de pues de de cuidar los amateurs que juegan en el circuito universitario de la de eeuu y bueno y algunos pues los neopros que estamos en la federación pues algunos hemos ido años previos allí a conocerlo y tal y este pasado noviembre pues conocí a greg rose que es el director de allí y bueno jugué con el 18 años un día le conté mi historia un poquito y me dijo yo porque no vienes a san diego y supervisamos allí tal y bueno pues como ricardo vive allí tal pues dijo yo pues muy buena y estuve allí trabajando con ellos y la verdad que he hecho ahí de todo no está trabajando también con un psicólogo nutricionista hecho de todo como sin lo que he hecho así un poco pues aclarar mis dudas un poquito sí como una especie de reseteo de sí sí vamos borrón y cuenta nueva no no estaba muy contento con cómo están yendo las cosas y bueno pues borrón y cuenta nueva y por ahora lo poquito que he jugado pues buenas señales pero vamos queda muchísimo año muchísimos torneos muchos golpes que dar y con ellos me estoy mandando e-mails todo el rato y estamos en contacto con ellos a través de marta figras de ti que estoy trabajando con ella aquí en aquí en españa en madrid y como ellos ellos conocen a marta muy bien pues me hablaron ellos de marta y de si me parecía una idea y yo como la conozco pues de puerta hierro de madrid etcétera la fracción pues me pareció muy buena idea y hablé con marta y bueno pues llevamos ya unas semanas trabajando juntos y por último volviendo al torneo pedro de esta semana cómo ves la reserva qué conoces si conoces bien la este campo si lo has jugado como amateur o lo has jugado también como profesional y qué se puede esperar con el viento de la mañana en fin pues si lo juego amateur lo jugué un match es para inglaterra con el equipo nacional hace ya seis años creo por ahí y como lo he encontrado esta semana lunes la verdad que lo encontré los días rapidísimos hasta me vamos con bastante respeto el lunes porque dije como aquí como el viento vamos a tener que pasar las canutas no pero luego hablando con pues con directores de torneo y tal me han dicho que va a hacer mucho viento y creo que han subido la mano un poquito con los grines un poco y la ronda de prácticas que fue ayer con uno de ellos pues estaban más lentos están más controlables y bueno pues creo que va a hacer mucho viento esta semana y yo creo que la clave va a ser es un momento es un campo que desde el tipo es un poco generoso en algunos hoyos y los son muy movidos y rapiditos o sea que yo creo que va a estirar la clave no en estar finos en el juego corto muy bien muchísimas gracias y muchas suertes placer